No se tolerarán actos que atenten contra los ciudadanos, por lo que las autoridades del municipio de Benito Juárez han ordenado la investigación sobre un video que circula en redes sociales, en el cual se observa a dos oficiales de tránsito que intentan someter a una persona, misma que presuntamente estaba implicada en un hecho delictivo. El encargado de despacho de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez, Jesús Pérez Abarca, procedió a través de su dirección de asuntos internos el inicio de una investigación por el proceder de estos dos elementos de la corporación. Ante estos hechos del pasado 1 de octubre, se inició la carpeta administrativa 191-10-2018 para determinar la responsabilidad de los uniformados y en caso de no acreditarse el motivo de la detención, se procederá a tomar las medidas disciplinarias correspondientes, por lo que se presume es una falta de capacidad para realizar su trabajo en hechos que pudieran significar su baja de la corporación.